¡Suscríbete! 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 ¿Y quién te gusta con esta canción? ¡No digas que no! Siento en serio Todo por una broma En clase de persona En serio que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me tiró y se rió Y me dijo es broma Nada ha sido en serio ¿Cómo crees paloma Que te quiero yo? Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te guíe un robo Con una guitarra Un poquito un poco Con una guitarra Un poquito un poco Con una guitarra Un poquito un poco Y así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te guíe un robo Un poquito un poco ¿Cómo crees paloma Con una guitarra Ojalá Un poquito un poco